Estamos acá apoyando esta movida de ADOSAC, en el marco de un paro nacional de ATE y de varios gremios, que es la primera medida nacional contra el ajuste que se viene aplicando en el país y también en las distintas provincias, con despidos, con suspensiones, con paritarias que no se abren, o las que se abren no se cierran, entonces, bueno, con el techo que intentan imponer el 25%, así que bueno, manifestándonos, estamos apoyando a los trabajadores y reclamando justamente los tres ejes que son parte de la convocatoria, que es las paritarias libres sin techos, que se termine la criminalización de la protesta social, y que se terminen los despidos y las suspensiones que están recorriendo todo el país y la provincia también. Usted habla justamente de la criminalización de la protesta, algo que se viene hablando hace ya bastante tiempo, pero que tuvo un punto clave en estos últimos días que tiene que ver con el protocolo antipiquetes que intenta implementar el gobierno nacional, ¿cómo ven esta situación ustedes? Bueno, la verdad preocupados, es lamentable, yo decía el otro día en otro medio, faltan pocos días para que se cumplan 40 años del comienzo de la última dictadura militar y nos encontramos con este engendro represivo, que lo que intenta justamente es reprimir la protesta social, además de que viola artículos de la constitución, como es el derecho a reclamar, a la protesta, incluso la libertad de prensa, porque obliga a los periodistas a estar en un corralito, no prohíbe, por ejemplo, que la policía utilice balas de plomo en las manifestaciones, y tenemos acá un país donde ha habido varios muertos en represiones a movilizaciones, entonces la verdad que nos parece que acá hay que enfrentarlo, porque lo que intenta, yo creo que lo que están viendo es que el ajuste que intentan imponer va a tener resistencia, hoy es la primera medida nacional, y entonces quieren amedrentar y decirnos a todos los trabajadores, ojo que si salen a protestar va a haber palos y balas, digamos, entonces es preocupante, creo que si de verdad quisiesen solucionar el problema de las manifestaciones y de los piquetes, lo que tendrían que hacer es un protocolo, por ejemplo, que prohíba los despidos y las suspensiones, es un protocolo que garantice un salario que cubra el costo de vida y que sea indexado por la inflación, y entonces probablemente se acaben la mayoría de las manifestaciones, en lugar de eso van inventando nuevas medidas represivas, así que bueno, por eso estamos en la calle y por eso vamos a seguir en la calle. Bien, otro punto que también viene reclamando la izquierda hace muchísimo tiempo, tiene que ver con el impuesto a las ganancias y también el arreglo con los fondos buitres, temas que están en la agenda nacional también hoy y que de alguna manera también se siguen peleando. Sí, el impuesto a las ganancias, que Macri se había comprometido a eliminarlo, no lo eliminó, incluso hay nuevos trabajadores que se van a ver afectados, y que muestra también una manera de, o cuál es el objetivo de su política y de su programa, porque le ha quitado impuestos a las mineras, le ha quitado impuestos a los grandes pules de siembra, y a los trabajadores, suma trabajadores al impuesto, y junto con esto le hace una oferta muy tentadora a los fondos buitres, y no es capaz de hacer una oferta a los docentes o a los trabajadores. Entonces es evidente que todas las medidas que viene tomando Macri son para favorecer a los grandes empresarios, a las grandes corporaciones, y los grandes perjudicados, como siempre, somos los trabajadores y la mayoría del pueblo.